Ya están empatando y bueno pues sí, los rayos me parece, lo decía muy claro el mediocampista de los rayos del Necaxa cuando comenta no ha sido un buen torneo, sin embargo hemos cerrado fuerte y al cerrar fuerte hemos cosechado, hemos logrado obtener los puntos. Carlos Pinto que se estrelló en el travesaño, llegaba Lucho Pérez, la fallaba, no así Lojero en un segundo tiro de esquina y el delantero, por lo menos dos muy muy claras Ricardo. Sí, me parece y lo decíamos al final del encuentro que el guardamétalos ha salvado de un marcador de escándalo.